4. El abogado de Meghan Markle ha criticado las inexactitudes masivas en las acusaciones de intimidación formuladas contra la duquesa de sus ex. La abogada de Meghan Markle, Jenny Afia, la defendió públicamente contra las acusaciones de que la duquesa intimidaba al personal durante su estadía en el Palacio de Kensington. 5. Ella hizo las afirmaciones en el muy esperado segundo episodio de The Princess and the Press en la BBC que se emitió a las 9 de la noche. Afia afirmó que no había nada de cierto en las afirmaciones de que la duquesa había intimidado al personal fuera de la casa. En el documental de la BBC, el presentador Amol Raham preguntó, ¿Hubo alguna inexactitud en esa historia? Afia respondió, sí, en esa historia se contaron enormes inexactitudes. Así que la acusación general fue que la duquesa de sus ex es culpable de acoso el señor Raham preguntó. Y ella es. Afia respondió, no, absolutamente no. Y creo que lo primero es tener muy claro qué es el acoso escolar. Lo que el acoso realmente significa es usar el poder de forma indebida de forma repetida y deliberada para lastimar a alguien física o emocionalmente. La duquesa de sus ex ha negado absolutamente haber hecho eso. Eso dijo que no querría negar las experiencias personales de nadie. El señor Raham preguntó, entonces, le proporcionó al Times pruebas que refutaran, que demostraran que no era el caso. Afia respondió, es realmente difícil probar una negativa, porque si no has intimidado a alguien, ¿cómo lo demuestras? Tienes que negar una acusación. Es como decir, no golpeé a mi esposa. Punto. No aborda el tipo de problema subyacente. Las acusaciones son de marzo de 2021, cuando The Times publicó acusaciones de que Markel había intimidado a varios miembros del personal, incluido un correo electrónico escrito por el exsecretario de comunicaciones de Sussex y Aison Naufén 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!